En el curso voy a dar unas primeras nociones básicas de lo que es storytelling, voy a contar, voy a intentar que sea lo más práctico posible para que los alumnos puedan salir ya con unas primeras nociones, unas herramientas básicas de trabajo sobre lo que es un relato, un relato tanto mediático como un relato de candidatos, relatos políticos suelen ser grandes y sin embargo hay otros relatos comerciales o relatos personales o relatos del mundo del cine que tienen mayor capacidad de pegada precisamente por su libertad, por su mayor libertad. Entonces vamos a hacer ese compendio de mundo político y luego mundo mediático. Estoy contento porque además el recurso va a estar muy compensado, está claro que a mi sesión de storytelling le toca quizás una de las herramientas más emocionales y más personales relacionadas con la propia personalidad del candidato político, pero que eso va a estar muy compensado con otros profesionales que van a estar comunicando herramientas y técnicas mucho más racionales y también relacionadas con la medición de la eficacia que creo que es muy importante.